Bueno, para mí la ilustración es retratar la naturalidad de la vida literalmente en una hoja, ya sea en tonos grises o a color. Y de una parte más sentimental, creo que es 100% retratar la naturaleza en sí, el comportamiento de los ambientes, así como también los animales que abarcan estos ambientes. Para ti, ¿qué es ilustración? Cuéntanos, ¿qué opinas tú? Yo opino lo mismo. No estoy seguro. Bueno, para mí personalmente la ilustración es una forma de representar algo que queremos expresar, como ya sea algo artístico, alguna inquietud que queramos expresar en distintas cosas, pues propaganda o puede ser simplemente con la idea de educar a alguien. En mi caso, cuando hago ilustración, trato de hacer ilustración de flor y fauna con el mismo objetivo, también me da un poco de libertad al expresarlo y también compartir esa libertad con el resto de personas para que puedan también aprender ellos a expresarlo. ¿Cómo es que puede ser? ¿Ah? ¡Mira! ¡Estoy aborre! Sí. Yo opino lo mismo. Para mí, ilustración es una representación artística de algún elemento, o puede ser emoción también, o cualquier como cosa viva o no viva, sintiendo o no sintiente, pero es como la representación. Y obvio que tiene una interpretación como subjetiva del elemento y que busca destacar ciertas cosas por sobre otras para mostrar el punto de la persona, de quien lo ve. Eso es lo que yo. ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo para ti? ¿Cómo para ti? Para mí... So, I was thinking that it's more of a capture of a moment in time, but that sort of lends itself to being a perception of reality, and to what you just said, where it can be reality, or it can be, like, a part of your imagination. Pero sí, pensaba que era una captura física de un momento en el tiempo. Y haces un trazo respecto a lo que te ilumina. Eso pues. Wow, qué lindo. Me encanta. Gracias.